Hoy es jueves 29 de diciembre del año 2022. ¿Cómo llamas tu papá? José María. ¿Está vivo? Falleció. ¿Tu mamá? Se llama Zulma, pero le decimos Tere. De Teresa. Vive. Listo. ¿Tú vives con quién? Yo vivo solo, acá en Buenos Aires, en Capital. ¿Tienes hijos? No, soy soltero. Listo. Mi mamá y mi hermana viven en otra ciudad, en Mar del Plata. No sé si has llegado ahí. He ido a Uruguay, he ido montado en el buque bus. Sí, a Buenos Aires. Sí. ¿Hace mucho que no viene? ¿Hara cuánto? Como tres o cuatro años. Y según una alumna suya, con la que yo tuve una pequeña... Con Silvia, con Silvia. Con Silvia. Con Silvia, con Silvia Sacco, sí. Ella, yo la contacté a ella en junio del 2018 y usted había estado, creo que a fines del 2017. Ah, por muy poquito no lo encontramos. Por poquito. Anda, 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 anda dejando de lado un poco la parte sur. Eso. Se me va por las Europas. Eso es. Bueno, y ahora que estás dispuesto a cambiar. No le voy a decir todo porque me va a decir lo que le dice a todo el mundo. Que después no me voy a reconocer. Ah, sí, sí. Sino cambiarlo todo imposible. Hay que dejar el costal con huesos como está. Exacto. Vamos a... Quiero cambiar varias cosas que me están perjudicando, que son emocionales y me están perjudicando físicamente, principalmente. Pero empezaría por lo que he traído de niño, que es timidez. La quitamos toda. O le dejo un poquito de recuerdo. No me dejé nada porque no me voy a hacer ningún llavero. No, toda. Toda. ¿Qué más? Timidez, miedo a la gente, a la gente en cantidad, a los grupos. Desde chico no me gustaba cuando había mucha gente. Nervios. Nervios. Estoy muy nervioso. Eso es lo que me afecta en la parte física. O sea, le voy a dar primero todo lo emocional. Vale. Rencores. Eso sí que es perjudicial. Rencores. Bueno, miedo ya le dije. Envidias. ¿Pero de la buena o de la mala? No, no, de la mala no. Es una envidia buena. Es algo que me gustaría hacer yo que tiene otro, por ejemplo. Si no, entonces envidia dejémosla porque si es de la buena antes le ayuda a superarse, a capacitarse, a ser cada vez mejor, a parecerse cada vez más al otro que puso como guía, como ejemplo. No, es que me da bronca. Ah, no, es que una cosa es la envidia y otra cosa es la bronca. Ahora quitamos la bronca. Me da envidia de otra persona que quiero ser yo, pero como yo no puedo ser como esa persona, me da bronca. Ah, no, entonces, y si deja la bronca, le da bronquitis. No hay que quitar eso. Y me da todo. Sí, sí. Hay que quitar. La envidia la dejamos por buena para que sea el motor de cambio en usted. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, porque quiero una nueva vida a partir de hoy. Para que disfrute los 35 años que le faltan. Sí, quedan pocos por eso. Angustias. He perdido, he perdido gente que quiero, he perdido mascotas, eso me ha causado angustias. No me llevo bien con las relaciones, no de amistades en sí, gente conocida, tengo relaciones, sí, obviamente, pero no creo mucho en la amistad, en los amigos, eso no creo mucho. En las relaciones tampoco. Siento como que todo ya, desconfío, eso, desconfianza en las personas. Siempre pienso mal en lugar de bien primero. Listo. Tengo miedo a, a pesar de que mi familia vive en la costa, tengo miedo al mar, me da como vértigo, y aparte tengo vértigo, vértigo. No puedo subirme muy, muy, muy alto porque me mareo. Entonces, ¿qué haría usted en el edificio Burk Khalifa de Emiratos Árabes, que tiene como 200 pisos? No podría, no puedo. La otra vez he ido a un edificio de 12 pisos, estaba en el 10 y no podía acercarme al balcón. No, no, imagínese, en el Burk Khalifa se muere, el edificio más alto del mundo. Sí, 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 no, no. Y de abajo mirándolo para arriba tampoco. No, imagínese. No podría, no, no podría. Ni puede ir a Chile, a Santiago de Chile, en el Centro Comercial Costanera. Es altísimo. No conozco, hay un edificio muy alto. No, 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 no. Hay que quitarle ese miedo para que pueda montar. Sí, 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 eso, se quita todo. Listo. Después tengo un problema que a raíz, ahora viene lo físico a raíz de lo nervioso. Yo siempre fui nervioso, de chico me agarraba en la escuela, con exámenes, con cosas que tenía que hacer. Me agarraba mucho dolor de cabeza. Y todavía o ya no. Ahora es el resultado de lo nervioso, me afecta todo el cuello. Ah, tensión en el cuello. Me pongo nervioso y desde los hombros hasta la base del cráneo me empieza a doler. Y si lo dejo y no me medico, me sube a la cabeza y me da dolor de cabeza. Lo estoy controlando con medicación. Listo, quitemos eso. Pero es un dolor terrible porque no me deja hacer nada, porque enseguida me pongo nervioso con algo y me provoca ese dolor terrible en el cuello. Y el mismo nervio, lo mismo nervioso, esto le cuento, le digo que todo ya ha sido visto por médicos, ¿no? Sí. Que ya está todo encaminado por médicos. Tengo, he tenido a raíz de cosas que me han pasado y todo, y los nervios y todo, gastritis, lo que produce colon, irritación de colon, y hemorroides. Y hemorroides que me provocan también molestias y... ¿Y sangrado? No, no, sangrado no mucho, salvo que esté en un proceso de constipación, que sea ya algo que puede lograr lastimar. Pero si no, sangrado no, pero sí molestia, piel irritable en esa zona, ardor. O sea, todo el tracto digestivo está influenciado. Ok. Y después, lo único que tengo, que no me molesta mucho, pero lo tengo, digamos, estoy usando unas gotas para la nariz, porque a mí cada tanto se me tapa, desde que tuve un golpe jugando con mi hermana en una piscina, me golpeó una vez y parece que me movió algo. Eso. Y en ese momento se me tapa la nariz cada tanto y uso esas gotas, que quisiera dejarlas. ¿Qué gotas está usando? ¿Rhinofrenol? ¿Celestamine o Dimetab? Acá se llama renal. Ah, bueno, sí. Debe ser parecido al rhinofrenol. Sí. Sí. Antes lo usaba mucho más seguido. Ahora estoy usándolo tres veces o cuatro veces por día. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Yo tengo tabique torcido. Claro, yo también. Yo lo tengo, mira, aquí no, aquí para eso. Y también se me tapaba la nariz. Yo de madrugada tenía que dormir tapado, cubierto con la cobija, porque el frío de la noche me tapaba la nariz. No podía respirar. Sí. Hasta que un médico primo, que ya murió, me dijo, Aurelio, te voy a mandar el remedio para eso. Pero te advierto, es adictivo. Tómate la cucharada, porque es jarabe, rhinofrenol. O sea, el mismo que tú estás tomando. Sí. Pero no se emocione mucho. Le va a destapar y va a poder respirar. Pero no se emocione tomando más. Aguántese lo más que pueda. Sí. Para la otra cucharada. Aguántese. Y yo seguí las instrucciones, porque él me dijo, es adictivo. Y fui notando algo curioso. Cada vez me duraba más tiempo destapada. Exacto. Aurelio, ¿y cuánto hace que no lo toma? No, yo pienso que ya hace 50 años que no lo tomó. Yo estaba más joven. Lo dejó. A ver, por lo menos 40 años no lo tomó. Ya lo dejé. No lo volví a anitar. Ya no se me volvieron a tapar. Y la clave fue esa. Tome y aguante. Tome y aguante. Sí. Y observe que cada vez la distancia va a ser mayor. Sí, sí, lo hago. Pero no he podido quitarlo totalmente. Porque aquí tenemos mucha variación de temperaturas. Sí. Por ejemplo, cuando uno enciende el calefactor, ya con el calor del calefactor me afecta. Y el polen. Ustedes tienen las estaciones. Exacto. Entonces dejarlo completamente nunca he podido. Sí. Porque el polen, una vez que yo fui a Miami, con el polen allá, igual también me volvió a despertar eso. Pero me di cuenta que era mientras estaba en Miami. Ya regresé a Colombia y no más. Ah, bueno. Mejor entonces. Bueno. Y bueno, yo creo que... eso es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Cómo se ha muerto que te haya querido que te haya querido que te haya querido que te haya querido? ¿Cómo se ha muerto que te haya querido 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 Perros Ah, sí, perros Tuve algo muy feo Hace un par de años Porque yo vivo solo Y una mascota es como un Como un hijo Y Tuve varias Pero la última Aparte es una compañía Aparte por seguridad Lamentablemente En enero, fines de enero Del 2021 El año pasado Se me enfermó Se me envenenó Con algo Cuando la he sacado a pasear O Algo respiró Y aparentemente era veneno de ratas Que lo que hace Es descoagular la sangre Y empezaba a Sangrar por la Las encías Por los hicos Y eso Y a pesar de que hice Todo lo que pude hacer Porque logré sacarla Porque logré sacarla De ese estado No pude quitarle la anemia Que venía trayendo Y en una semana Se me murió De anemia Una semana Tenía seis años Y eso me Digamos Eso fue Yo ya venía Con problemas De gastritis Leves Pero eso Eso que me pasó Me produjo Todo un desenlace Que todo se empeoró Y ahí fue Donde tuve que hacer Todos los tratamientos médicos Listo Ahora estoy un poco mejor La voy llevando Pero esa angustia Aparte No No me la puedo quitar Pero eso se va a quitar Dentro de 35 años ¿Usted sabe que eso es cierto? Eso es cierto Y nos vamos a encontrar de nuevo Entonces ¿Para qué vamos a esperar 35 años Pidiéndola quitar hoy? No, sí, por supuesto Bueno, entonces vamos a comenzar Hago una pausa en la película Cierra los ojos Que vamos a hacer un ejercicio probatorio Inicial Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Ya sabes cómo es Es un ejercicio de imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera De tu vida Y me lo dices Niño O joven Triste O tímido Miedo O la abuela Elvira Uno Dos Dos Tres Tres Si era de día o de noche Era de día Era chico Tendría Cuatro años Era día de carnaval Acá Y se hacían fiestas en la calle antes Y estábamos almorzando Y pasaban por la calle Y salían todas las gentes Salían a la calle Porque pasaba Pasaba la gente Y regalaba Cosas Caramelos Y yo no quería salir Me daba miedo Salía mi papá Mi mamá Mi hermana Todo bien Y yo Agarrado a la mesa No me No me quería mover Observa Al niño Y entiende De que tenía miedo De la gente Vamos a las vidas pasadas Del niño A ver si en alguna vida anterior Le sucedió algo Con tumulto de gente Guerra Busca Y encuentra algo Multitud Lenchamiento Acusación Ahorcado Encuentra algo Relacionado con gente Lo que llegue a tu imaginación Lo que me llega es estar en un barco Un barco Con mucha gente El barco es viejo ¿Es de velas? No Bien Hay mucha gente Gritando Y yo me escondo Soy chico Si están gritando Es por algo Observa Si el barco Se mueve Y no te escondas Porque tus padres O alguien Si el barco Le está sucediendo algo Te buscan Imagina el desespero Donde busquen Busquen Y no te encuentren No, no te escondas Tengo 14 años Viajo solo Ah, ya si viajas solo Si Observa como te llamas allí Patrick Pero no te escondas Por si necesitas Subirte alguna lancha Salvavidas Hay mucha gente Todos gritan ¿Qué nacionalidad tienes Patrick? Inglés En caso de que haya que abordar Barca de salvamento Tú tienes prelación Por ser joven No, pero Pero están subiendo Mujeres Ah, sí Primero las mujeres Pero después siguen ustedes Los jóvenes No, están subiendo niños Los jóvenes Pero espera ahí Espera ahí Yo soy alguien Parezco más grande Espera las instrucciones De los marineros No te escondas Mientras tanto Mira hacia los lados A ver si encuentras algo Que flote Para que lo tengas Pero Listo Y acércate algún Tripulante Por si él Te dice algo Le hagas caso No te alejes Está muy ocupado No me dan No te dan atención No me dan atención Muy bien Espera a ver Si tienes chance De subirte tú mismo A alguno de los botes No en este momento Hay demasiado Gente Así sea gente Y yo soy tímido Y Prefiero Quedarme quieto El barco está parado Observa Si el barco está haciendo agua O si todavía está Aparentemente flotando bien Ya está Inclinado Entonces busca algo De que sujetarte Que flote Algo de madera Si Si ya sabe Entonces agárralo Hay cuerdas también Si ya sabe Igual Recién están bajando gente Listo Patrick Procura quitarte Lo que tengas En el cuerpo En el vestido En la ropa Que sea pesado Quítate Todo lo que sobre Solo tengo un traje Listo Y el salvavidas Exacto No más Deja Lo mínimo Indispensable Y cuando veas oportunidad De subirte a un bote Te subes Y si no Te lanzas al agua Antes de que el barco se hunda Para que El remolino que forma No te absorba No le tengo miedo Al agua Aparte El agua Está muy Está muy helada Patrick Tú tienes flotador Si pero el agua Está muy helada El que caiga Al agua Se va a morir Es el Atlántico Norte Entonces Patrick Dejemos eso A la suerte Entonces A ver Nadie se muere La víspera Patrick Nadie se va Un día antes Si ese es tu día Ese será Pero si no Alguien te rescata Pero no te escondas Tú estás joven Tienes una larga vida Por delante A no ser que el mar Te la corte Pero si te corta La vida Sería esa Tú tienes más vidas Avanza un poquito En el tiempo Patrick A ver si tu cuerpo Muere allí O te rescatan Al final Logró subir a un bote Eso es Ya No era tu día En ese momento Porque otro día Si lo va a ser Pero estaba Estaba el agua Muy cerca Ya eran los últimos minutos Bueno Pero no fue En ese momento Que lo va a ser En otro momento Si lo va a ser Pero bueno Porque nosotros Porque nosotros Vamos por ciclos Por etapas Somos espíritus Yo le dije a mis padres Que iba a ir A trabajar Y elegí el barco ese Y al final Decían que no se iba a morir Y se hundió Te voy a hacer una pregunta ¿Ese barco se llamaba Titanic? Si Pero Pero me salvé Exacto No fue en ese momento No No En el último En el último minuto Esa lo ve Listo Ahora Patri Avanza en el tiempo En esa vida A ver si te casas En esa misma vida Sí Listo Observa si tuviste familia Sí Muy bien Pero me quedó miedo Al Retíralo Ya no lo necesitas Patri Ya para qué vas a guardar Ese miedo viejo Si fuera un miedo nuevo Yo le digo Guárdelo Porque a lo mejor El día de mañana Vuelve y lo necesita Pero un miedo viejo ¿Para qué? No Guárdelo Para que disfrute Con sus nietos Los últimos Días de vida Retírese miedo Si quiere Guárdelo Un poquito Para hacer un llavero El recuerdo Del Titanic Si no Retírelo todo Y observa Si fuiste un abuelo feliz Si fuiste un abuelo feliz Bien abuelo Ahora si vamos Al último día De esa vida Al último Al momento En el que ya tú También te tienes que ir Y observa Y observa Si te desprendes fácil De ese cuerpo ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu Esa existencia Esa vida Aprender a sobrevivir Aprender a sobrevivir Y desde esa dimensión En la que estás ¿Qué mensaje Le quieres enviar En la vida actual A Adrián Que no tenga miedos Entonces retíraselos Eres el mismo espíritu Simplemente le tienes que quitar los miedos A ese costal con huesos Retíraselos Todos Que no tenga timidez ¿Y qué es la timidez? Es una palabra Que se formó con dos Te medís Te comparás Pero yo pregunto ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber Si la otra persona Tiene más caca en el colon? Usted tiene maurina en la vejiga ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas con saber Si el otro tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más idas en la mente ¿Qué ganas con saber Si el otro tiene más mocos en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas ¿Qué ganas con saber Cuántos huesos tiene el esqueleto del otro? 206 Los mismos que usted tiene ¿Qué ganas con saber Si al otro cuando se muera Lo van a comer 17.322 gusanos? ¿Qué importa? ¿Qué cantidad? Entonces ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Te retirás el temedis de tu vida? ¿Qué ganas, Che? Con saber eso ¿Qué tiene más el otro? Si tú tienes también más de otra cosa Si el otro es más flaco Usted es más gordo Así de sencillo ¿Que el otro es más bajo? Usted es más alto ¿Que el otro tiene más amigos? Usted tiene más amigas ¿Que el otro tiene más...? En fin Entonces ¿Para qué te comparás? ¿Para qué te medís, Che? ¿Te retirás la temedis? Sí Retírala completa, total ¿Para qué te medís con precadáveres? Aurelio, ¿cómo que precadáveres? Sí, usted sabe que pre Significantes de Y cadáver Que va a llegar al panteón Al cementerio Y usted sabe que todos esos Con los que estaba midiendo Y comparando Todos Van para el cementerio Es cuestión de tiempo Unos van dentro de dos años Otros dentro de cinco Pero todos van Entonces retire la timidez No la necesitan Miedo a la gente ¿Qué es la gente? Ya te lo expliqué Precadáveres Costales con huesos Entonces retiramos también eso A nivel inconsciente Te traía el recuerdo del Titanic Pero eso ya pasó hace muchos años Entonces retire eso de una vez Miedo a la gente Miedo a los precadáveres El miedo al agua Ah, el miedo al agua Si sabemos por qué Pero es que No en todas las vidas hay Titanic Ni no en todas las vidas Está en el Atlántico No, retire el miedo al agua de una vez Que no lo necesita ¿Para qué? Y además es un miedo viejo Si el día de mañana Ni tú un miedo Se lo consigue nuevo Para estrenar Sí Listo, retirado Entonces coloca algo bonito Feliz, positivo Donde estaba ese miedo al agua No pudo el Titanic contigo No pudo el Atlántico No pudo el Atlántico Va a poder ahora La recesión argentina contigo Ya Listo ¿Qué más vas a quitar hoy Que empiezas vida nueva? Aproveche Los miedos Los miedos ¿A qué más tenía miedo Adrián? Al fracaso ¿Pero qué es el fracaso? Oportunidad de cambio Oportunidad de aprendizaje Miremos diferentes fracasos De triunfadores Vámonos con el primero Steve Jobs Creador de Apple La empresa de computadores de electrónica Primero No pudo Tener papá Y su mamá Lo rechazó Lo dio en adopción Lo adoptó Un obrero electricista Pero fue para su bien No pudo estudiar En facultad Solo el bachiller Porque su papá adoptivo No se lo pudo pagar Pero él fundó una empresa Con un amigo Apple Y a los 10 años Estaba inmensa la empresa Ya tenía 4.000 empleados Y lo echaron De su propia empresa La junta directiva Que había Lo echaron Y estuvo 10 años Echado Por fuera de su empresa Pero en los 10 años Aprovechó Para fundar Pixar La primera empresa De animación digital Del mundo La primera película Animada digital Toy Story La hizo él Y a los 10 años Volvió a recuperar Apple Y ya quedó con Apple Y con Pixar Pero lo examinó Un médico Y le dijo Señor Jobs Le tengo noticias Usted tiene cáncer Y se va a morir Y él dijo Fue lo mejor Que me pudo haber pasado Que me dijeran Que tengo cáncer Y que voy a morir Porque me hizo valorar La vida en su justo precio Y todos los días Cuando me asomo al espejo A arreglarme Me digo Me voy a arreglar bien Y voy a trabajar A lo máximo Porque a lo mejor Este es mi último día Y sé que un día Voy a tener razón Va a ser el último Y un día se murió Y ese es Steve Jobs Vamos al segundo fracaso Un carpintero en Dinamarca El señor Ole Tiene una carpintería Es el año 1937 Europa está a punto De entrar en guerra Hay recesión Tuvo que cerrar Tuvo que cerrar la carpintería Se quedó sin trabajo Sin dinero Y para colmo Murió su esposa Y él quedó con cuatro niños El señor Ole Cualquiera piensa Que fracasó la carpintería Pero es Navidad Y no tiene dinero Con qué comprar regalo Para sus niños Ni comida Para celebrar la Navidad Se fue para la carpintería Que la tenía cerrada Y le puso tanto amor Y le puso tanto amor A uno de los juguetes Que él hizo a sus hijos Los hizo también hechos Que fue el comienzo De una empresa De juguetes ¿Sabes cómo se llama Ese juguete? Esa empresa Hoy en el mundo Se llama Lego Es la fábrica Es la fábrica más grande De juguetes del mundo Si no hubiera sido Por ese fracaso En la carpintería Lego no existiría Te voy a contar El tercero Japonés Su nombre El señor Toyoda Carpintero Empezó a fabricar Telares de madera Porque en ese tiempo Era costumbre En las casas japonesas Tener un telar Como decir En las casas de Argentina Tener una máquina Singer de coser O Paz No, era telar Y él Empezó primero A arreglar el telar De la mamá Le hizo modificaciones Y un día Dijo Eh, yo soy capaz De ponerle un motor A este telar Para que mi mamá No tenga que hacer Muchos esfuerzos Y lo logró Fue el primer telar Motorizado en Japón Toyoda Y unas personas Que lo vieron Trabajando a ese telar Dijeron Toyoda Uy, aquí conseguimos Mucha plata Hagamos telares Para vender Con motor Y él aceptó La sociedad Porque ellos pusieron capital Y a los 20 años Después de estar Haciendo telares Haber patentado diseños Los socios Le dijeron Toyoda ¿Sabe qué? Para la calle Ya no queremos Más sociedad con usted No lo necesitamos Vea Tome Estos son los yenes Que le corresponden A usted Pero ya la junta Decidió que no más Y lo echaron A los 20 años De su propia empresa Lo mismo que le pasó A Steve Jobs Aurelio ¿Entonces qué? Fracasó No, no ¿Cómo que fracasó? Si él hubiera fracasado Mi carro Hoy no sería Toyota Sería de otra marca No, mi carro es Toyota Aurelio ¿Entonces qué hizo? El señor Toyota Se fue para Nueva York Todo aburrido Y allá vio Que un tal Ford Estaba haciendo Unos carritos negros Y él los miró Y dijo Ey, yo soy capaz De hacer esto en Japón Se devolvió Ese carpintero Para Japón Y ahora sí Ya te dije La marca en los carros Toyota Entonces Aurelio Untón no fracasó No Al contrario Parecía que había fracasado Pero era una forma Que el destino Le tenía para cambiar Lo mismo que a Steve Jobs Si no hubiera sido por eso No existiría Pixar No existirían películas Hoy de Disney Animadas digitalmente Ya Disney Ya es socio de Pixar Sí Y le podría contar más Pero de Colombia No, no, no El fracaso no existe Depende como uno lo tome Como una oportunidad de cambio Una renovación Pero a veces El miedo hace que Uno fracase La timidez hace que uno fracase No, pero como ya usted retiró la timidez Ya usted para qué se va a comparar con otros No, ahora sí Ahora sí Entonces retire también la idea de fracaso No existe Son oportunidad de cambio Retírela Y ahora busca profundo Algo más que te hubiera hecho sentir mal Triste, enojado o con miedo ¿Qué contraste? Cuando murió mi perra Pues vamos A dialogar con su espíritu Con su energía Todos los seres del universo Se comunican Con ideogramas Con transmisión de pensamiento Las hormigas se comunican así Una hormiga está caminando Y caminando Y encuentra un terrón de azúcar Y le avisa telepáticamente A las otras que vengan Y le dice dónde está Y al momento Ya eso está lleno de hormigas Igual sucede con las Abejas Con todos los seres Ideogramas Pues Comunícate ideográficamente Con tu mascota Y pregúntale si está bien Y la respuesta llega a tu mente Dice que sí Perfecto Perfecto, muy bien Pero ahora supongamos Que el universo te va a dar Un don mágico De prolongar la vida De las mascotas Vamos a simular que sí Y que le vas a devolver la vida A tu mascota ¿Cuántos años más Le vas a dar? Los que usted quiere El universo le dio ese don Tiene seis ¿Cuántos más le va a dar? Cuatro Listo, cuatro más Ahora hay que pensar De que la vamos a morir A los cuatro años Porque hay que morirla Usted le dio cuatro años más de vida Quiere decir Que a los cuatro años más Hay que morirla Entonces te doy opciones Y usted escoja cuál Que salió corriendo Pasó a la calle Un carro no alcanzó a frenar Y la aplastó como crema de dientes Dos Que hubo un terremoto intenso Y le cayó un ladrillo encima También la aplastó Tres Que está muy viejita Y ya está toda cieguita Y se va contra las paredes Para los lados Y tiene sarna Cuatro Que estabas con ella En un centro comercial Y llegó uno de esos locos Y explotó una bomba Voló gente Y volaron mascotas En mil pedazos Cinco Que murió ahogada Cayó a una piscina Nadie se dio cuenta Y se ahogó Ahora sí ¿Cómo la quieren morir? No, de esa manera Hay que morir la de alguna ¿Usted piensa en cuál? De viejita Listo, de viejita Sin poder caminar Sin poder ver Llena de dolores por todo su hueco Y como no puede hablar No puede decir Dónde le duele Yo pregunto Si valió la pena Haberle dado cuatro años más de vida Para haberle dado Esa muerte final Tan dolorosa Esa agonía tan larga No Entonces, ahora Que ya sabes Que trascendió Que está bien ¿Aceptas que así fue? Entonces, despídete Porque tú también te vas a ir Dentro de 35 años Cierra ya ese ciclo Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Cuando era chico En la casa de mis primos Tendría Cuatro años Me dejaban con mis primos Y ellos me maltrataban Y yo lloraban Y yo lloraba Eran más grandes Y yo me he angustiado Primero no eras tú Aurelio que sí Que no Aurelio usted no estaba ahí Sí, yo sé que no estaba Pero si aritmética No eras tú Y se lo puedo demostrar Ese cabello que ahora tienes Es el que tenía ese niño No El del niño lo cortaron Lo tiraron a la basura Ese esqueleto grandote Talla 55 Es el esqueleto pequeño Talla 4 Del niño No No Es otro esqueleto Ese forro de piel grandote Que ahora tienes Para ese esqueleto Es el forrito de piel Talla 4 Que tenía el niño No Esas Dentaduras Que tiene en esa bocota Esas muelotas Son los dientes del niño No No hay nada del niño Ni una gota de sangre Ese niño ya no existe Hace tiempos Que la naturaleza Lo desintegró Poco a poco Lentamente No existe Entonces no eras tú Eres el niño así Pero el niño ya no existe Aurelio entonces ¿Qué es lo que tengo? Un recuerdo A modo de una reacción bioquímica En tus redes neuronales Eso es todo Y si ocurre un derrame cerebral Como su nombre lo dice Ese recuerdo se derrama Y no hay manera de recogerlo Aurelio entonces se pierde Si se pierde Porque supongamos que no lo recoja Ese derrame cerebral ¿Cómo vuelve a poner eso Donde estaba? No hay manera Se pierde Y usted guardando eso 50 años Eso ha guardado ese recuerdo Imagine cómo estará de viejo 50 años Eso ya debe tener hasta hongos Hasta COVID Recuerdos viejos Necesitando ese espacio Necesitando ese espacio Para poner el día de mañana Recuerdos nuevos Para estrenar Tú retiras todos A esos recuerdos viejos Tiras todos a la basura Pégale una barrida emocional Bien buena A toda esa basura Cantidad de recuerdos viejos Que tenía Algunos ya hasta podridos De los viejos Eso no se lo compra Ni un anticuario ¿Para qué? Todo ese espacio Límpialo Que el día de mañana Colocamos cosas bonitas ahí Felices, positivas Vean qué diferencia Cómo está quedando Hasta el cambio de colores Ya se ve reluciente Sí Perfecto Ahora sigue buscando A ver qué más basura Emocional encuentras Para tirar Tristezas viejas Miedos viejos Broncas viejas Un día de Que yo había perdido Mi trabajo Llevo a mi casa Y bueno Lo comento Y mi papá Solo me dijo No a mí Sino por atrás Dijo Es un desastre Y eso me hizo enojar Me hiciste acordar De mi abuelo Cuando estaba joven Llegó a la casa Y empezó a contar Todo emocionado Que había conseguido El trabajo Y yo le pregunté Abuelo Trabajo de qué conseguiste Desastre Ay abuelo Y a usted no le da miedo Eso Tan terrible No Consiguió un trabajo Desastre Me toca hacer vestidos Coser Para que otros Se vean elegantes Ay abuelo Me hizo asustar Entonces eso depende Como uno lo mire La palabra desastre Es cuestión de actitud Sí, pero no Y además Además otra cosa Usted me dijo Que su papá habló Por detrás Y usted sabe Lo que es hablar Por detrás Primero Casi no se entiende Y segundo Huele muy maluco Y usted sabe Que es cierto Sí, pero lo escuché Y también Tu abuelo decía A palabras necias Oídos sordos Sí Pero me enojé igual Pues vamos a ver Si fue desastre Avanza un poquito En el tiempo En tu vida Y observa Y observa Si sucedió algo Parecido A lo del señor Ole A lo de Steve Jobs O lo del señor Toyoda Observa si después Conseguiste un trabajo mejor Porque te voy a contar Mientras tanto Otro caso Y ese Me tocó A mí Verlo Estoy trabajando Estoy trabajando En Cervecería Unión Que es la fábrica De cerveza De Medellín Trabaja Conmigo allí Un compañero Que se llama Sadie Ferrer Botero Dije se llama Pero me equivoqué Se llamó Porque ya murió Sadie Ferrer Botero Aureli ¿Para qué me dice el nombre Con los dos apellidos? Porque vas a entender Lo que te voy a decir Necesitamos el nombre Sadie Se encargaba De la logística De camiones Repartidores De cerveza Porque Cervecería Era la dueña De los camiones Pero un día El gerente Que había Dijo No quiero más Problemas con choferes No quiero más Problemas con camiones Me cambian Los repuestos por otros Tengo que tener bodega Con refacciones Tengo que tener mecánicos Tengo que tener estación De servicio No, no quiero eso Yo fabrico cerveza Voy a contratar La distribución De la cerveza Voy a vender Todos los camiones Y el personal Que tenía que ver Con logística De camiones Para la calle Lo liquido Al que quiera negociar Por las buenas Le puedo pagar Con camiones Si quiere O si no Que pongan abogados Y resulta que Sadi Era el que manejaba Esa logística O sea que Sadi quedó en la calle Pero Sadi Aceptó negociar Por las buenas Recibió camiones Para su liquidación Y además El gerente Le prometió A los que negociaran Que les daba Cerveza Para distribuir Que negociaba Con ellos Ahora Entonces Sadi empezó Repartiendo cerveza Sí Al principio Pero como Ya era el dueño De los camiones Que iban A los pueblos Entonces Resolvió También Llevar Paquetes Paquetería Y ya En cervejería No le podía Decir nada ¿Y por qué no? Porque ya En cervejería No era la viña Del camión Entonces Sadi empezó Transportando Paquetes Y cerveza Llegó el momento En que dijo Ya no transporto Más cerveza Me va mejor Con los paquetes Ahora sí Nombre La empresa De transportes ¿Sabe cómo se llama La empresa? Y es de las más grandes De Colombia Se llama Saferbo ¿Y dónde salió El nombre Saferbo? Son las dos letras Del nombre Y de los apellidos Sadi Ferrer Botero Saferbo Aurelito A él no le fue mal Cuando lo despidieron De la empresa No, no le fue mal Le fue súper bien Fue su propio jefe Hasta que murió Y la empresa Se acabó No, la empresa Ya es de la familia Le dejó empresa A la familia Entonces No vuelvas a decir Fracaso No vuelvas a decir Me echaron Y ya quedé Mal No Tu papá No entendió Tu papá No sabía La historia De Saferbo Ni la de Toyota Ni la de Steve Jobs Ni la de Lego Entonces Perdonamos A tu papá Por no saber La historia De esos cuatro Triunfadores Sí Él no la sabía Perdónalo Y ahora Y ahora Coloca algo bonito En esas Palabras Que había colocado Tu papá Dice que me quiere mucho Listo Listo es Y es que bonito Entonces ahora ya con eso Tan bonito Y aprovechando la comunicación Con tu papá Yo le voy a preguntar Algo que acostumbro José María Dime la verdad Tu hijo es inteligente O es tonto Es muy inteligente Entonces dígaselo A él le va a gustar Escuchar eso ¿Te sientes orgulloso De tu hijo? Mucho Dígaselo también Tú que conoces A tu hijo Que estuviste Con él Parte de su vida Que le engendraste Ese cuerpo Que tiene ¿Qué consejo Le das hoy A Adrián? Que mire siempre Hacia adelante Que vaya al frente Que no escuche Lo que dice la gente Estoy de acuerdo Con tu papá Que haga lo que dice Miremos un jugador De fútbol argentino Por ejemplo Messi Y están en el partido Y lógico En las graderías Hay público A favor de Messi Y público A favor de los contrarios En todos los estadios ¿Qué les ocurre? Y supongamos Que Messi Empieza a ponerle cuidado A lo que está diciendo El público Si él empieza A ponerle cuidado A lo que está diciendo El público ¿Qué ocurre con el balón? Lo pierde Se daña la jugada No mete el gol No mete el gol Y pierden el partido Y usted sabe que es cierto O sea que Messi Tiene que concentrarse En la jugada Y olvidarse del público Igual usted Si eso ocurre con Messi Usted también es argentino Usted tampoco puede distraerse Mirando que está diciendo El público Se daña la jugada ¿O no? Sí Entonces Hazle caso a tu papá Retira el que dirán José María ¿Qué otro consejo Le das hoy a tu hijo A tu campeón? Que no se preocupe tanto Por lo económico Exacto Que todo llega Todo es cuestión de tiempo Mire Jesús Empezó en Nazaret Un negocio Hace ya Un poquito más De dos mil años ¿Con qué empezó? Un burro Que le prestaban Porque no era de él Ese era el papá móvil En ese momento Un burro Unas sandalias Viejas Agastadas Así empezó Y observe Cómo está hoy Mírelo usted mismo Simplemente Hállase para el Vaticano Y empiece A ponerle valor A todos esos cuadros Y todas esas esculturas Que hay allí Y eso empezó Hace dos mil años Con Nada ¿Qué tenía él? Nada Es cuestión De no desistir Es cuestión De como dice tu papá Siempre para adelante Para atrás Ni al cangrejo Para atrás Solo para coger impulso Sí José María ¿Qué otro consejo Le das a tu papá? Eh Es que a tu papá Tú que eres el papá ¿Qué otro consejo Le das a tu hijo? Que no tenga miedo Entonces quíteselos Entonces quíteselos Usted el papá Quítelos todos Tarde o temprano Todos Exacto Entonces quítale los miedos Por completo Porque él empieza Vida nueva hoy Los últimos 35 años Y que no vuelva a decir Que él tiene 55 Donde los tiene Que los muestre Y no los puede mostrar Porque aún los tiene Y ya los gastó Tienes 35 ¿Qué otro consejo Le das a José María? Que se quiera un poco más ¿Un poco? No José María Quítale ese poco Póngale más bien mucho Que se quiera mucho más Un poco pa' que Que se quiera él Antes que a los demás Súbele bien alto Esa autoestima a tu hijo Muestra de lo campeón Que ha sido Los guerreros Los luchadores Y súbele esa autoestima Más alta Que el obelisco No se las subas Tanto como la de Maradona Tanto no Déjasela más o menos Como la de Messi Bien alta Súbesela Acuérdese que los Argentinos han tenido Siempre la autoestima alta ¿Qué chiste le hacían A los argentinos hace años? Les decían A los amigos Vea Si usted quiere Conseguir dinero Hacerse millonario rápido Compra argentinos Los compra al valor real A lo que es Y luego los vende A lo que ellos dicen Que valen Y por qué Y por qué ese chiste Porque los argentinos Tenían alta la autoestima Entonces Súbesela Pero no tanto A la de Messi Más o menos Era tan alta la autoestima Era tan alta la autoestima De los argentinos Que ellas Decían Que tenían un río De plata Imagínese Y que tenían También un mar De plata Solamente Desde ese punto Analice Cómo era La autoestima De alta Entonces Colócasela Bien alta A tu hijo ¿Listo José María? Sí Bueno ¿Qué otro consejo Le das hoy a tu campeón? Que no se haga mala sangre Que no se ponga mal Por tonterías No te pongas mal Por tonterías Completamente De acuerdo contigo Entonces Cámbiala En las neuronas A tu hijo Eso Desconecta Y reconecta Neuronas Para que a partir de hoy Todo lo mire Positivamente Porque el éxito Es de los optimistas Y el fracaso De los pesimistas Entonces Cámbiale Conexión En las neuronas Es muy negativo A veces Era Pasado Plus Con perfecto Infinitivo Del gerundio José María Era A partir de hoy Como los mexicanos Aurelio ¿Cómo son los mexicanos? A todos le ponen Pos Posándole Posórale Posí Positivo A todos le ponen Pos Y por lo Le van También A los mexicanos ¿Listo? ¿Listo José María? Sí ¿Qué otro cambio Le vas a hacer hoy A tu campeón? Quitarle los dolores ¿Quitarle qué José María? Los dolores Ah no eso sí Ahí estamos de acuerdo Encuentra que le estaba causando En ese costal de huesos Los dolores a tu hijo Y aplícale el bálsamo mágico sanador Pero primero encuentra Que estaba somatizando tu hijo Analízale el cuello Los hombros Esos músculos están tensionados Y eso produce dolor Estrés Encuentra que estaba somatizando tu hijo Que estaba cargando Muchos años de cargas Entonces quítale esas cargas Se guardaba todo No, no, ya que no se guarde nada Porque ya él retiró la timidez Él te medís Él te comparás Entonces retírale todas esas cargas Que ya no la necesita Deja lo más liviano que una pluma Aflójale esos músculos Relájalo Y embalsámalo bien por todas partes Aplícale bálsamo por todas las vértebras Los tendones Los músculos Que tu hijo quede más embalsamado Que hijo de faraón egipcio Ese bálsamo se usa es un potente anestésico, cicatrizante, relajante muscular, embalsámalo bien, listo, la digestión, algo estaba somatizando tu hijo y no estaba haciendo bien la digestión y alcanzaba a llegar al colon alimentos todavía en descomposición que no habían sido rotas las moléculas y entonces continuaba la descomposición del colon y como las paredes del colon no están hechas para resistir ácidos de descomposición producía ardor, inflamación, gases, metano, entonces corrígele eso también a tu hijo, encuentra que estaba somatizando y le aplica el bálsamo mágico sanador. La parte digestiva le afectaba todo lo... todas las angustias que pasaba con la gente de lo que le hacían. Claro, estaba somatizando todas esas emociones, se las estaba tragando, no las digería, entonces le retiras eso. Sí. Retíraselo, que tu campeón empieza a ver vida nueva. En bálsamo le vien todas las paredes del colon. Y observa si puedes corregirle también esas protuberancias que se forman en las paredes del ano. Corrígele esos tejidos. Aplícale el bálsamo. Y te tengo más trabajo, José María. Enseñate, tengo otra cosa importante con tu hijo. Pero primero, si te autorizan corregirle lo del hemorroides, corrígeselo. Esos son tejidos que forman protuberancias. Desinflámalos. Ahora sí, punto importante, la nariz de tu hijo. Regresa a ese momento del golpe. Observa qué células se movieron del lugar y las vuelve a poner en su sitio. Reorganiza lo que haya que reorganizar. Endereza lo que haya que enderezar. Afloja lo que haya que aflojar. Comunica lo que haya que comunicar. Pero que esas vías respiratorias de tu hijo queden hoy como nuevas. Que quede respirando mejor que un cóndor de los andes. No, no, José María, para que terminamos. Hazle una última revisión bien completa a tu hijo, por si falta algo. Tiene un dolor en el cuello, en la base del cráneo del lado izquierdo. Encuentra qué está causando, si se lo corriges, si la luz autoriza. Tiene un punto negro. Espera, yo pido ayuda a la abuela Elvira. Los viejos saben más por viejos que por boticarios. Abuela Elvira te necesitamos. Pero te hago las mismas preguntas que le hice a tu yerno José María. ¿Cómo te parece tu nieto? Hermoso. Listo. Pues hay que quitarle un puntico negro a tu nieto hermoso. Examínalo. Y tú tienes toda esa sabiduría ancestral. Corrígele lo que haya que corregir. Quita lo que haya que quitar. Es un puntico negro a la abuela. Sí. Es una inflamación. Entonces desinflámalo. Es tu nieto hermoso. ¿Y qué estaba causando esa abuela? Mala postura. Ah, entonces dale una clase corta, rápida a tu nieto de cómo sentarse, cómo erguirse. Que enderece esa columna. Vamos a comenzar. Vamos a empezar. ¿Listo, abuela? Estoy viendo que le está subiendo a la cabeza, le va a dar dolor de cabeza. ¿Observa qué es, abuela? Es la misma tensión. Ah, no. Pero se le va... Entonces, retirarle la tensión. ¿Para qué se vas a dejar si tu nieto empieza vida nueva hoy? ¿Qué estaba tensionando tu nieto? Su misma cabeza, su misma mente. Pero eso es porque es inteligente y piensa, y piensa. No le podemos quitar eso. Piensa demasiado. Entonces, ¿qué le aconsejas, abuela? Que se relaje. Entonces, relájelo. Usted es la abuela. Usted tiene doble autoridad. Usted está dos ramas por encima en el árbol familiar. Y abuela que manda y nieto que tiene que obedecer. Si no le oedece, abuela, no le da alfajores, habana. Ya está. Ya está. Bueno, José María, hazle otra revisión a tu hijo, por si falta algo. Sí, tiene un dolor en el brazo izquierdo. Que le vino cuando le aplicaron la vacuna contra el COVID. Muy bien. Abuela, ese trabajo es para ti otra vez. Retírale del brazo lo que haya que retirar. Aplícale bálsamo. ¿Qué ha? José María, otra vez, otra revisión. No. 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 Ya está. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a Adrián? ¿Usted abuela o tú, José María? Bien feliz, bien contento, bien motivado. Todo un campeón. Yo, abuela. Buena abuela, por unanimidad. Tu yerno dice que te encargues tú de despertarlo. Todo un campeón, abuela. Hola. Hola. Hola Aurelio. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas allí sentado? Veinte. Veinte minutos. Vea, usted está bueno para contratarlo. Trabaja hora 23 minutos y le pagamos apenas 20. Lleva una hora 23 minutos. Ah, bueno, bastante. ¿Y qué sensación tienes? Descontracturado. Liviano. No sé, bien. Despejado. Muy bien. ¿Listo para empezar la segunda fase de tu vida? Sí, listo. Te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí, Aurelio. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!